Era ya tarde en la fría noche de la gran ciudad Volví a casa cuando de pronto mi luz se limpa No lo dudé, hacía frío en el entré Me pareció como si de repente fuera otro país Aquella gente, aquella música nueva para mí Un hombre viejo se me acercó y así me habló Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar con vino griego Hoy te voy a cantar viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver a tocar Ellos me hablaron del día que tuvieron que partir Que como padres, hermanos y novias quedaron allí Y allí quedó de todos ellos el corazón Quizás un día les llegue la fortuna a sonreír Muy pronto nadie recordará Que estuvo aquí Y volverá al pueblo blanco al hogar Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar con vino griego Hoy te voy a cantar viejas canciones que nos hacen soñar Hoy te voy a cantar viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver a tocar Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar con vino griego de mi tierra Ven a brindar con vino griego de mi tierra